Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la cancha mundialera en este cuarto día de la Copa del Mundo. Con un resultado abultado, hay que decir, la que consiguió la selección española. Luego de lo que se había demostrado, Japón y esa sorpresa ante Alemania por dos tantos contra uno. España confirma que también es uno de los firmes candidatos. La selección española ante Costa Rica. Acaba el 1 a 0 del compromiso que le hacen a Jordi Alba y Ferran Torres ponía el 3 a 0. Se jugaban en 31 minutos de la primera etapa y era goleada. Hacía el sexto para la selección española con dedicatoria incluida y cerrará cifras de... Bueno, pues ha sido un partido muy especial para nosotros. Hemos puesto especial énfasis en empezar la competición de la mejor manera posible y nos ha salido todo redondo. España históricamente no es una selección y esa es mi experiencia. Redonda contra una selección. Y vamos a repasar otros resultados que se dio en esta jornada. Y el triunfo apretado, hay que decir, de la selección de Bélgica ante Canadá. Estamos en el Almad Bin Ali Stadium. Acá el árbitro evidencia una mano evidente de Carrasco. Tuvo que acudir al videoárbitra, es verdad, donde perderse. El árbitro Sikazué cobra la pena máxima para los canadienses. Y Davis tenía la gran oportunidad de la apertura del marcador, pero se encontró con Courtois, que le negó la posibilidad de gol. El guardameta del Real Madrid ante la selección de Canadá en esta victoria por un tanto contra cero, aunque se esperaba más sin lugar a dudas de la selección de Bélgica. Hablamos de la victoria sorpresiva de Japón ante Alemania. No solo Japón brilló en el campo de juego también, sí, en el escenario mismo. Porque miren lo que hicieron los hinchas de Japón en una particularidad que ya tienen, ¿no? Estadio que va, campeonato que van, terminan limpiando, recogiendo la basura en un gesto digno que aplaudir sin lugar a dudas, que sorprendió incluso a la propia organización. Miren, bolsas y toda la basura. Le habían ganado nada menos que a Alemania. Además, hay que decir que el equipo, la selección, igual dejó el vestuario limpio, bien, por los nipones que comienzan con todo. Además, demostrando estas actitudes que hay que imitarlas sin lugar a dudas. Y nuestro enviado especial, Beto Acosta, se encontró con bolivianos, sí, en Catar, en el partido entre la selección España y Costa Rica. Claro, los cochabaminos no siempre están por todas partes del mundo, ¿no? Y en esta ocasión no fue la excepción. Todos estos bolivianos, todos son de Bolivia, miren, miren, todos son de Bolivia. Todos son bolivianos, salud, salud, salud. Bolivia, bolivia. Somos de Cochabamba, pero vivimos en Houston, Texas. Obviamente, vinimos a apoyar a España, claro. Realmente, España va a pasar, seguro que sí. Y ahora que estamos tanto boliviano y no está Bolivia en el mundial, se animan un bo bo bo, li li li, que se escuche a Bolivia aquí en Catar. Se animan, vamos, vamos. Uno, dos y tres. ¡Bolo bo! Li li li. ¡De Abra, de Abra! ¡Viva Bolivia! Yo soy de Costa Rica, sí, casada con Boliviano, de Sucre. Vivimos en La Paz por un tiempo, así que quiero mucho a Bolivia. ¿No sufriste con Costa Rica allá? Sí, cómo no sufrir con siete goles Pero bueno, disfrutamos el partido De todos modos, a pesar de la goleada Se animan a que Hace rato agarré un grupo de bolivianos Y se animaron a gritar un Viva Bolivia bien fuerte aquí en Catar ¿Se animan un Viva Bolivia? ¿Y tú que eres medio boliviano igual? Vamos, uno, dos y tres ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Vivimos el Mundial a nuestro estilo Con nuestro enviado especial En la cancha mundialera Tenemos más acá en la tercera edición